de María, yo le digo María, Rito, de salir adelante. Ella tiene fuerza, pero también tenés que tener un apoyo al lado, porque después se separa de su marido y entonces... Y ahí eso se la derrumbó bastante. Graves problemas, muy bien. Segunda parte, vemos todo. ¿Ves tele y hoy en día sos de mirar televisión, redes... Eh, miro he hecho películas, estoy con las redes, con lo mío, porque bastante tengo que ocuparme de pedir mi canje, trabajo con mi amiga que la amo, que vive conmigo, que me ayuda y me acompaña, vení, amiguita. Como muy amiguita, lo damos, mamá. Ella fue una de las personas que me ayudó mucho. ¿Te imaginas reinsertándote otra vez? ¿Te va a costar? Sí, no, no pasa nada. Tengo tacos, estaba en el escenario, que le gusta bien lo que digo, lo que no, no. Muchas veces me llamaron para ser panelista y dije que no, pero es algo que ese lugar, listo, ahí bingo, ahí estoy yo. ¿Tengo afilosa o no? Sí, bueno, capaz que hay algunas cositas que me tendría que cuidar un poquito más. Pero, ¿con el amor cómo estás? ¿Eh? ¿Con el amor? ¿Estás soltera? No, no quise, la verdad, volver a hacer... A ver, siempre hay alguien que te saque las telas araña, ¿entendés por ahí? Lógicamente. Estoy tranquila, nada, salgo, estoy con amigos, amigas. Ay, me gusta todo, yo soy bisexual. ¿Ganas de estar en pareja formal, no? ¿O sí? No, 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 por ahora no. Coming soon, como en los cines, próximamente. Coming soon, coming soon. ¿Te crees en la monogamia o no? Yo creo en todo, mi amor, ¿qué no hice yo? Me uso lógico, te maiquén tuve en mi casa en su momento. ¿Cómo manejaste vos, en tu caso particular, tanta fama, tanto laburo? Y ser artista es algo que se construye. El artista, para mí, nace, no se hace. Yo siento que me subo al escenario, siento que, te juro, me debo al público, siento que se me abre una, siento una luz, me siento mágica, no sé por qué. Nací para eso. Es mi lugar. Carmen me ofreció que me iba a hacer monólogo, porque yo dije, hoy ya estoy preparada, ella me dijo, hoy ya estás preparada para ser cabeza de compañía. Y bueno, nada, me encanta. Y el otro día hablamos, ella me dijo, yo te lo voy a escribir. Mira, la que más sabe, haciendo Mori y Carmen, por supuesto, pero vamos a decir a nivel monólogo, porque ella estudió, el papá de ella inventó la revista, ella canta, baila, actúa, llora. Yo trabajé con ella. Mis admiraciones a vos, te dirige una revista, hizo muchas revistas, te hace todo. Yo, la Rito está siempre presente, porque marqué, soy un sello, una marca registrada, como es Boria, como es Carmen. Bueno, yo soy Rito, como está la Mirta, como está Susana Jiménez, listo. Yo soy Rito, acá estoy yo. Ay, 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 Rito, te quiero tanto, tanto. Porque jugaba de madre y de directora, vos me enterás que vos sos director. Ella es muy intensa, y yo también, así que la he retado mucho. Hay que contener toda esa energía. La he retado, pero no es que ella no hacía bien las cosas, sino porque yo le exijo a ella mucho más de lo que da. ¿Y cómo reacciona ante el reto? A veces te contesta. Rebelde, es rebelde, ¿no? Pero es de esas personas que por ahí, si se le prende la mecha o algo, enseguida va y te da un abrazo, enseguida... Pero está bueno que te conteste, porque tiene personalidad. Es impulsiva, pero después se debe arrepentir. Una mujer que, eso vamos a decir, se tomó, no un año, unos años sabáticos, vamos a decir, por sus problemas. Para sanar. Pero para sanar, que es muy importante. Sí, sin dudas. Pero nunca dejó de ser una estrella, de ser cabeza de compañía, nunca va a dejar de ser. Ya lo lleva con ella. Sí, además está calentosa. Yo ya lo conté en este programa, pero lo repito, porque el público se renueva. En sus revistas, sobre todo en las últimas que hizo, invertía ella misma. ¿La mía? En la tuya. No quería que yo le ponga el vestuario, lo hacía ella. Invertía, iba, viajaba a Nueva York, compraba. ¿A Las Vegas? El famoso cuadro de las superhéroes, donde ella lucha contra una pantalla, que era la primera vez que se veía, era tu revista, Carmen. Fue una de las mejores cosas que yo vi en esa revista. Sí, salía de adentro de un robot. Salía de un robot, sí. Y perdón, ¿y cómo es tomado por el resto del elenco? Que ella tenga su ropa, su coso. Y a algunas le molesta, ¿viste? Pero no tiene por qué molestar. Si yo doy el ok, que yo hago con David Guérez, hacemos toda la ropa. Pero viste que las vedettes, generalmente, el folclore era que se peleaban entre ellas. Ella compañera de las otras, ¿cómo era? Es buena compañera, es buena compañera. Es buena persona. Pero siempre hay encontronazos. Un croce. No con ellas, las chicas en general, las mujeres somos complicadas en algún momento. ¿Está bueno cuando la figura invierte en su vestuario? Eso está bueno, si uno con la porta... Pero siempre tiene que pasar por la mano del director. A ver si, porque ella se quería colgar de un lugar donde era muy peligroso, ella es muy chiquita y es delgadita. Ella dice que está gorda, tiene unos kilos de más. Pero ella es chiquita, como vos, como ustedes, es manuable. La podemos colgar en algunos... Pero era muy atrevida. Se quería en una máquina rara, muy atrevida. Entonces, hay que cuidarla. Y la sonrisa de ella en el escenario. Y además es muy buena comediante. Dijo que era bisexual. Sí, sí, eso lo digo desde siempre. ¿Salió con vos? ¿Tuvieron algo? Ah, pues mirá. No, pero no es que salió. Porque ella es muy cariñosa. Bueno, yo me acuerdo que...